el ámbito.com David, David, felicitaciones ¿no? Al fin, al fin sí, sí por fin pero esto no para aquí creo que este equipo está para grandes cosas, hoy lo demostramos en una cancha muy difícil un gran club, felicitarlos a ellos porque hicieron un buen torneo pero juniors hasta el final como lo habíamos dicho un equipo que tuvo mucha fe hasta lo último y bueno, ahí se vio reflejado la camiseta, vemos que se cumplió la promesa, el festejo para Balanta las promesas se cumplen y desde que llegué acá ese era mi objetivo pero detrás de esto hubo un grupo que me respaldó toda la gente de Barranquilla hubo un trabajo porque no fue fácil llegar hasta acá hubieron momentos difíciles y este grupo siempre estuvo unido tres palabras que me preguntaron ¿cómo podía describir al junior? fe, convicción y determinación sí, un grupo de fe un grupo de fe y bueno, feliz feliz gracias elambito.com elambito.com